El talento de corazón infantil Alfa Maestro Hay soledad en mi llano Porque se acaba de morir un gran amor Se oye una potra a la sana Su relinche, su grito de dolor Ha muerto el caballo viejo del punto de Don Simón Porque a la orilla del río Un rayo lo fulminó El destino traicionero Sin darle chance llegó La brisa fresca le cuenta al pobre de Don Simón Que su caballo ha viajado en el bongo del dolor Porque el impacto del rayo partió en dos Su corazón Simón monta un fotro negro que tenía en el bótalón Ligirú como la brisa al poco rato llegó Con un nudo en la garganta hasta el sitio Caminó Vio su caballo sangrando Y se le partió el corazón Caballo Caballo viejo caracha Caballo viejo caracha Caballo 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 Caballo